Vamos al capítulo 3 y al versículo 18 Y después que yo lea esta porción bíblica Quedan de pie porque voy a cantar una alabanza que tiene que ver el tema del mensaje de hoy Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 Cuando ustedes lo tengan digan amén Lo tenemos Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Antes bien crecer en la grasa y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Gloria sea al Señor Vamos a orar por esta palabra Padre te damos gracias, te damos gloria, te damos honra Jesús Gracias por tu palabra leída, sabemos que es santa y bendita Padre te pedimos Dios que no nos quite sino que nos use los míos Pasa un carbón encendido por mis labios Padre que tú me des palabras de revelación Dios mío Que tú me des una palabra Dios mío que pueda Dios mío llegar al corazón del oyente en esta hora Y no solamente a ellos sino a mí también Dios mío Yo te pido que tú haces Dios mío al hombre fuerte y lo echamos al abismo donde pertenece porque ahí está su futuro Dios mío Gracias en el nombre tuyo y poderoso Amén Amén, amén, amén Puedes poner la alabanza, gloria sea al Señor Una alabanza que todos conocemos, la hemos cantado aquí Súbala un poquito Puedes ponerla otra vez a empezar, súbala un poquito, gloria sea al Señor Cierre sus ojos amados, vamos a contemplar la alabanza Que se mira de mí si no lo hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Quién diría un vacío en mi corazón? Pagaría sin rumbo y sin dimensión Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gloria sea a Dios Sería como un pájaro herido que se toque el suelo Sería como un cielo quebrava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dimensión Levanta tu mano pueblo Levanta su mano Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Levanta tu mano Sería como un cielo quebrava por agua en un desierto ¿Cuántos están trabando por agua? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Levanta su mano Si no fuera por tu gracia y por tu amor Dios es bueno Levanta su mano pueblo Levanta su mano y dígale Señor gracias Gracias por tu gracia Dile Señor gracias por tu gracia Gracias por la gracia que hay en mí Gloria sea al Señor Oh poderoso, poderoso, poderoso Santo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Yo veo gente llorando aquí ya Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebrava por agua en un desierto Es por su gracia, amado Es por su gracia Si no fuera por su gracia y por su amor Dígase a los pueblos Es por tu gracia, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Levanta su mano, levante su mano Levanta su mano todo aquel que recibe esta palabra Gloria sea al Señor Todo aquel que sabe que es por la gracia del Señor Oh, gloria sea al Señor Oígame bien Vamos a estar trayendo esta encendencia O este mensaje bajo el tema Creciendo en la gracia de Jesucristo Dale, la puede sentarse Dale la mano que está a su lado Dígale, creciendo en la gracia de Jesucristo Creciendo en la gracia de Jesucristo Wow Creciendo en la gracia de quién En la gracia del pastor En la gracia del hermano En la gracia de la pastora En la gracia de quién En ese aplauso al Señor Déselo, déselo Porque estamos y vamos a crecer en la gracia de Jesucristo Wow Amado La segunda carta de Pedro Es dirigida al crecimiento del creyente Y quiero, voy a tratar de quedarme en las notas Que tengo aquí, gloria sea al Señor Porque yo quiero que este mensaje caiga en lo profundo de su corazón Que podamos aprender esta enseñanza Que solamente es en Jesucristo Que nosotros tenemos gracia Y por la gracia de Jesucristo fuimos salvos Y por la gracia de Jesucristo estamos aquí Y por la gracia de Jesucristo tenemos los frutos del Espíritu Santo Y por la gracia de Jesucristo podemos decir que tenemos los dones del Espíritu Santo Es por solamente su gracia Dile ese aplauso al Señor Oiganme bien La palabra crecer En el griego significa Auxano Auxano Con X Auxano Que quiere decir Aumentar O superarse Aumentar O superarse Cuando nosotros tenemos la gracia de Jesucristo en nosotros Nosotros tenemos que aumentar Nosotros tenemos que superarnos Cuando nosotros tenemos la gracia de Jesucristo O vivimos en la gracia de Jesucristo Y entendiendo que Jesucristo vive en nosotros Tenemos que entender Que tenemos que aumentar Que tenemos que aumentar nuestra vida espiritual Tenemos que aumentar la madurez espiritual en nosotros Amén Que los que están afuera Los que están en el visitar en su trabajo Pueda ver Pueda reconocer Que usted tiene una gracia Usted tiene algo Que lo persigue Que está con usted Que está dentro de usted Y es la gracia de Jesucristo Gloria sea al Señor Que donde quiera que usted vaya Hay un problema Sepa que ahí hay un hombre de Dios Lo sé por qué Porque tiene una gracia Tiene algo Gloria sea al Señor No sé lo que es Mira mucho Pero lo que no entienden ellos Es que es la gracia De Jesucristo Ere ese aplauso fuerte al Señor Miren Jesucristo Cuando llegó El ministerio de Jesucristo Era un ministerio que impactaba Ustedes ven como Siempre los líderes religiosos Estaban detrás de Jesucristo Gracias por ver el video